Porque a veces uno banaliza todo pero no ve la persona, siempre se la ve radiante. Mi sobrina es una excelente persona, excelente persona, excelente madre, no puedo decir nada de eso, la verdad. ¿Por qué se la castigó tanto a veces sin saber? Siempre tienen que culpar a alguien. ¿Por qué se la castigó? No entiendo. Porque Rodrigo en cierto modo quiso hacer una denuncia contra Camila. Quedan cada uno, la verdad, esas cosas quedan cada uno. No se lo merecía eso. ¿A vos te parece? Es muy extraño, ¿no? Que seas la madre de tus hijos. Tal cual. Yo jamás le haría algo así al padre de mis hijas. Jamás. Yo jamás le haría algo así al padre de mis hijas. Jamás. Rodrigo se lo ve muy bien con su pareja. ¿Con Tini? Con su pareja. Cuesta decir Tini. Con la pareja de él. No suena a Tini acá de fondo. No, no, no. No, no es la onda del lugar tampoco Tini, imaginate.